Buenas tardes, querida familia. Es una alegría poder compartir el nacimiento hecho en casa, con mucho amor, con mucho cariño, por nuestro Señor Jesucristo, por el niño Jesús. Aquí les estoy mostrando el pesebre que tenemos en nuestro nacimiento. Señor, nuestra Madre Santísima, San José, que son la familia, que nos iluminan, nuestras familias, nuestros hogares, la luz, que el Señor siempre nos dé a su bendición, su protección. Y en esta Navidad, con mucho amor, con mucho cariño, les deseo a todos mucha salud, un saludo especial para el grupo que estamos compartiendo nuestros nacimientos. Que el Señor siempre esté con nosotros y que nos dé el tiempo para poder compartir unos momentos de oración como lo estamos haciendo. con mucho amor, con mucho cariño, les deseo una feliz Navidad en todos los hogares de la familia. Con mucho cariño, les deseo a la familia Cisnero Satoche, y los quiero mucho. Con mucho cariño, les deseo a la familia Cisnero Satoche, con mucho cariño, los hogares de la familia Cisnero Satoche,